Hola amigos, yo soy Kevin Tabar y les quiero compartir una canción que le compré a una persona que quise dar mucho tiempo y pues, espero les guste se llama Me Fui Dándole tiempo al tiempo ya me perdí Solo sin un recuerdo que hable de ti Tanto esperaba el tiempo de verme ir Pero no me arrepiento y debo seguir Pero no es tan fácil caminar y sonreír Tratar de ser el mismo pero sin ti Nunca tuve miedo, nunca supe el dolor Solo ignoraba mi error Y cerré mis ojos y no vi la realidad Creo que nunca pude despertar Y sé que fui como un huracán que robó de ti El tiempo en espacio y la pasión para mí Se tiene que acabar, pues ya me fui Pero no es tan fácil caminar y sonreír Tratar de ser el mismo pero sin ti Nunca tuve miedo, nunca supe el dolor Nunca tuve miedo, nunca supe el dolor Solo ignoraba mi error Y cerré mis ojos y no vi la realidad Creo que nunca tuve miedo, nunca supe el dolor Y cerré mis ojos y no vi la realidad Creo que nunca tuve despertar El tiempo en espacio y la pasión para mí Se tiene que acabar, pues ya me fui Y cerré mis ojos y no vi la realidad Creo que nunca supe el dolor Yo que tengo que acabar Porque a mí me fui Gracias.